Hola, aquí está mi novia Maffer, vamos a ir por unos sushis, ¿no? ¿Quieres un sushis? Sí, la sembrita, güey. A Reforma, ¿no? Sí, yo a Reforma, güey. Sí, a Reforma está súper de 10, güey. Está deli, deli, güey. Está deli. Déjame saco el carro de la cochera, güey. Primero, híjole. A nuestro Chopee, güey. ¿Este está más paps o este es el más paps? Este es Raúl, güey. Es que el otro es súper gato, güey. Sí, güey. Gatísimo, naco, güey. Pero la dos mal es que nos llevó al antro. Se está todo mal, güey. No, y nos llevó al antro. Se quería aliviar a mi amiga, güey. Mira, la camisita pipi, güey. O sea, vamos a... Algo de niños bien, güey. O sea, todos sabemos que el estilo viene agencia. Ah, me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Esa. Preciosa. Esa de... ¿Qué es eso, güey? De que te vas a saltar, güey. Clásico de cuidado con el perro es este, güey. Vamos a comprarle ropa bien a Raúl porque... Ay, no, qué naco. No, una playerita así bien, güey. De niño bien, güey. Esta. ¿Esa? Sí, güey. Dos mil varos, güey. Lo que sea. Chorcito, papá, güey. Pero... Ay, las calcetas. Esas calcetas son muy, muy grandes, güey. Tenisito fit, güey. Esos, papá. Adidas. Pa' que corras bien, papá. O pedos, papá. Listo. Lente de shoto gringo. No, papá. Es época de coronavirus. Hay que ponerle... O sea, no nos va a contagiar, güey. Sí, obviamente se lo tiene que usar. O sea, todas las personas... O sea, papá, de gato. Sí, de gato. ¿Qué es esto? ¿Te gusta este carro? Es el garaje privado de mi depa, güey. O sea, son todos... Los tres son tus caras. Sí, güey. Yo sé que ahí dice el nombre de mi papá, pero... O sea, claro que no, güey. O sea, son míos, güey. Claro que son míos, güey. O sea, yo manejo 70% de las empresas de mi papi, güey. Listo, papá. Oye, pero es chingado de boche. Güey, mi carro salió en Reto Tokio, papá. O sea, quiere te, reina. El garañón, le digo yo. Ay, no. Ana, Ana, no tengo tiempo para contestarte. Ay, Ana. Mira, Ana, me salí del carro, güey. Ay, me malvibras, güey. Disculpa, o sea, ves que este naco de aquí que no sabe manejar, velo. Lo quita tu carro de pobres, güey. No, me encanta cuando llueve, o sea. Ay, claro que sí. Me encanta la lluvia, los libros, güey. Ay, no, el olor a tierra mojada. Ay, no. Ay, sí, vamos a un café ahorita al Star. Vamos al Star, Pax. Mira, aquí hay uno. No, mira, aquí me estaciono y ya que nos traigan el café aquí al carro. Ay, no. Ay, no. Ay, ¿qué estoy haciendo? Mira, meto un intro, papá. Es que me gustó esa chamarra que está ahí. O sea, ay, no. No sé tanto, pero no han truqui. Mira, esta noche le quedamos aquí a Lenor, papá. Arte contemporáneo, papá. Lo quiero para mi Insta, me tomas una foto aquí, o sea, ay, de perfil. Mira, papá, te voy a enseñar algo que en tu vida, güey, vas a guachar. Mira, papá, míllate. Vamos de vacaciones a Guayaí. Es que. O sea, mi suegro y yo, güey, creo que somos amigos íntimos. O sea, ambos vamos ahí al club campestre y jugamos golpito. Me encanta conducir ahí el carrito, güey. Yo le digo, me presta el carrito de golf y me dice, creo que sí, papá. Ahí es donde aprendí a manejar, mira. Qué bobo. Quierete, rey. Maneja bien. Pero recuerden que no pueden ir más de dos personas en el mismo carro en esta cuarentena. Respeten las leyes de tránsito. O sea, ajá, o sea, no son gatos. Quierete, rey. Ay, no, autosardina, no. Qué asco, güey. Ni que fueras Six Flags, papá. Quieres en mi Cuba. Ay, creo que sí, tío. Toma, sosténme el volante. Ay, no. Está re te buena. Deli, deli, papá. Qué bonaco, unos arrancones o qué, papá. Este carrito no te queda. Quierete, rey. Está del asco. La neta. Ve nomás, Naco, que qué ha pasado así un día. Una vez íbamos a ir por mandado, güey. Y mi rubi, güey, se putó porque no lo llevé, güey. No te voy a llevar de paseo, güey, al Walmart, güey. O sea, naquísimo, güey. Ese rubi soy yo, güey. Mira, papá. Pa, Siri. Quierete, rey. Los papás de verdad vivimos aquí, papá. Un papá o un rey de verdad, güey. No se peina en el retrovisor, papá. O sea, eso es muy Naco, güey. Te arreglas desde casa. Obviamente lo guapo te lleva de agencia, güey. Quierete, rey. Obviamente no sales sin tu dama, güey. Eres un caballero. Regla número tres, güey. Tienes que ir de chopo, papá. Sí. No puedes estar repitiendo la misma camisita tres veces, güey. Fernáculo. Mira, papá. Mira, papá. Quierete, rey. Mira, papá. Oye, oye. Ese no es la troca de tu amigo, el Cybercheldon. Del Rancheldon. Ah, sí, el Rancheldon. Mira, papá. Aquí está la troquita del Rancheldon, papá. Yo, mi rey. ¿Cómo estás, papá? Ay, no, no. No me gusta que te encuentres con ese vato, güey. Gatísimo. Gatísimo. Claro que sí es bien natural, güey. Hace rica carnita asada. Ay, sí, me cae bien. O sea, cuando me invitas... Deli, cuando quieres unas copitas. Regla número tres, metes nitro todo el tiempo, papá. No puedes ir lento. Mi rey, de verdad, güey. Se consiente dos veces al día, papá. Claro. Quiere el terreno. Listo, papá. Ah, Fer, me quedé con antojo de un techay, papá. O sea, un deslactosadito de los que me hace Luis, güey. Luis es el de ahí de cafeño. Me avisaron que solo quedaba un techay. Que por la cuarentena todos fueron por techay. Entonces me dijeron, si eres el primero en llegar, te lo llevas, papá. Aquí te ensega todo. Ay, ahí. Miren, papá, les voy a contar algo. Es parte del código de amigos, papá. Si uno de tus compas te dice, güey, voy a salir con una niña. Tú, obviamente, güey, le ayudas hasta el infinito, güey. Yo este carro se lo preste a Santi, papá. Para que saliera con una niña, güey. Obviamente, niña bien, güey. O sea, ¿cómo va a llegar? O sea, ¿va a llegar por ella? En nowhere, papá. Claro que no, o sea, gantote, macote. Yo no, mi amor. Claro que sí, mi vida. Tome un beso. Los niños bien, güey, no jugamos carreritas, güey. Llevamos la carrera ganada desde que nacimos, papá. El trofeo se trae de agencia, papá. Máfer, ¿tú sí sabes cómo identificar un niño bien? No. Punto número uno, niño bien, va a lugares bien. Punto número dos, niño bien, se viste bien. Punto número tres, un niño bien, sale con niñas bien. No tú, mi amor. Nada. Punto número cuatro, niño bien, respeta a su mamá. Quiere temer. Punto número cuatro, un niño bien, no es codo. Un niño bien, respeta a los mamá. Máfer quería venir a la playa. Y un niño bien, güey, trae a su chica a la playa. Mira, mi amor, saca la mano y mojate tantito. Abre la puerta, mi amor, y tienes el mar a tus pies. Ay, mi amor. Ay, mira. Romantiquísimo, mi amor. Oye, papá, ¿tienes valet parking? ¿Vendes camarones, papá? Adiós. Oye, si me atiendes aquí abajo, yo no me voy a bajar a subir tus escaleras. Uy, papá, te fuiste. Ay, sí, no. Mi re, si no te gusta Luismi, no te quieres, papá. Tengo que buscar una pinche policía para que nos atore. Mi amor, dame un beso. Ay, no. Ay, no, papá. Ay, güey, no. Ay, no, no, no. O sea, pero... No, mi re, deja de perseguirme, papá. ¿Y si ya me vas a bajar a mi papá? No, güey. Ya, mafer. Me malvibras, güey. Es que yo me he osado. Ya, güey, no. Pero si ni estoy pedo, güey. Ya, mafer. Me malvibras, güey. Ya, papá. Yo voy a estacionar mi carro en mi yate privado, papá. Ay, no. ¿Qué le voy a decir a mi papá? Ay, no. Ay, pero... O sea, no queda tu coche, Luis Fer. Güey, ¿qué le voy a decir a mi papá? Mafer, ya, güey. Top 5 cosas nacas de los gamers. Número 1. No usar desodorante en las convenciones. Papá, ponte tantito, Axt, hasta el de chocolate. Sí, Axt. Pero no seas un puerco. Axt. Quierete, rey. Número 2. Usar claves. Papá, el gran tepauto se pasa sin claves. Quierete, rey. Número 3. Bajar los juegos piratas. Los juegos no se bajan de torrent. Rey, si realmente te gustan los videojuegos, apoya a las empresas. Quierete, rey. Número 4. Que te guste el FIFA. Rey, si vas a estar presionando el cuadrado para pasar una pelotita, mejor juega Candy Crush. Quierete, rey. Número 5. Jugar Farming Simulator. Ryan Sheldon, no seas naco, rey. Eso es para la prole, güey. Quierete, rey. Chocó. Ay, no, ese naco, naquísimo, güey. Naquísimo andar chocando a tus compas en el Need for Speed, güey. Naquísimo, de gatos. Neta, andar chocando es de noob. Número 5. Elegir el mismo personaje en Smash. Papá, Sakurai no se estaría matando ni estaría en el hospital para que tú sigas eligiendo al pedorro de Kirby. Naquísimo, rey. Mira, papá, aquí en el, ¿cómo se llama? En el pico de Orizaba. Si vas a salir con tu niña, a darte unos besitos en el carro, que mínimo hay una vista mamalona. No la quieras menos, papá. Las niñas están para consentirse, eh. Quierete, rey. Bueno, ya nos matamos, ¿o qué? ¿Te gusta la vista, mi amor? Mira nomás. Acampa. Sí, ahí ya llegó. Ay, ya te hubo mis oídicos. Sí, 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 ya me lleves a mi casa. Tip para ser un mi rey y un niño bien, güey. Lleva siempre temprano a casa a tu novia. No seas un naco, güey. Quierete, rey. Bueno, mi amor, te dejo. Descansa, cariño. No, mi amor. Que descanses, baby. No, mi amor. Te amo. Te amo. Ay, Dios, mi amor. Chicos, recuerden que para ser un caballero hay que abrirle siempre la puerta a tu niña. ¡Vamos a ver!